qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic estamos de nuevo en mi restaurante ya que muchos de ustedes me han preguntado cómo es que lavo la tina de fritura la tina de freído después de su uso hoy lo vamos a hacer con esta porque hay que limpiar además el aceite no limpiar lo vamos a desechar así es que traemos aquí esta garrafa en donde estamos echando el aceite quemado lo vamos a vaciar y después vamos a proceder a lavar la tina les adelanto que solamente necesitan agua caliente y jabón acompáñenme a ver este vídeo y espero que les guste y les sirva por aquí nos vemos ahorita vamos a colocarla de esta forma tantito para que se siga escurriendo el aceite a una orilla y podamos echarlo todo al envase ok aquí tenemos la freidora con su canastilla ya no tiene el aceite porque a todo lo escurrimos lo único que vamos a hacer va a ser poner agua caliente aquí y jabón mucho jabón y hacer espuma así lo vamos a dejar un ratito reposando pueden ver cómo se pone blanca el agua y toda la grasa la acaba de quitar en este momento de ahí del fondo lo que vamos a hacer es poner un poco más de agua caliente para que suba más el nivel y se desengrase todas las paredes mientras lo que podemos ir haciendo es esto ir moviendo la tina para que se vaya remojando todas las partes que están llenas de grasa e incluso la canastilla lo que vamos a hacer también igual que como con el asador pues con tu fibra de metálica vas a pasarle a toda la rejilla la ponemos tantito aquí para que ya no se llene de grasa de lo que está lo que tiene la tina recuerden que está muy caliente tengan cuidado si la aguantan pueden meter la mano si no ni lo hagan vayan lavando las orillas con la misma agua y al final volveremos a lavar con agua limpia y jabón limpio pero esto es para quitarle todo el cochambre que está pegado a la tina ojalá viera que tan fácil es ya con el agua caliente y el jabón que se quite todo el cochambre pegado a las orillas a veces por tanta fritura al día se pega mucho la grasa aquí en las esquinas donde sube el aceite es donde sube la espuma y se hace una costra dura de grasa cuesta mucho trabajo quitarla pero con el agua caliente y el jabón en serio se quita rapidísimo solamente hay que enjuagarla y quitarle todo el jabón y listo es todo queda totalmente limpia ahora vamos a lavar la rejilla esta ya la había enjuagado hace rato con el agua y caliente y el jabón pero ahorita voy a volver a usar más jabón esta cuesta más trabajo por todas las varillas que tiene cruzadas y por último vamos a usar la fibra metálica y listo solo le voy a echar agua caliente por encima para que termine de desprenderse un poco más la grasa y listo terminamos ya solamente la enjuago bien con agua fría le doy tal vez una pasada más con el zacate y terminamos trato de hacerlo rápido porque no me gusta que se desperdice el agua así queda nuestra rejilla limpia para volver a usar vamos a esperar a que sequen y ya las ponemos en su lugar y amigos de esta forma por fin ya está todo limpio como pueden ver están aquí las tinas listas para usarse de nuevo tenemos también la plancha limpia lista para usarse y es así de fácil como se limpian es un poco tardado a veces dependiendo que tan sucia esté por eso procuren mantenerla siempre limpia para que no les cueste trabajo que se quite todo el aceite y la grasa pues bueno por mi parte es todo cuídense mucho gracias por ver mi vídeo por aquí nos vemos en el canal recuerden suscribirse darle like dejar un comentario y compartirlo con sus amigos con su familia con quien quieran yo soy Vic nos vemos pronto cuídense mucho sean felices nos vemos bye